¿Vos no me respetas?, le dijo furiosa Mirtha Jimena Barón. Mirtha Legrand y Jimena Barón protagonizaron una discusión bastante acalorada que tuvo como tema central a la legalización del aborto. La cantante de La Tonta llevó el pañuelo verde a la mesaza, y la diva de los almuerzos la increpó al respecto. ¿Vos no me respetas? ¿Vos no me respetas? ¡Ay te veo con la por el pañuelo verde! ¡Yo soy celeste pero te respeto!. ¡Respetame vos a mí!, lanzó la chiquis sin filtro. La respuesta de Jimena cayó como una bomba en el estudio, pero es que no puedo respetarte. . O sea, no puedo respetar aquello que va en contra del respeto hacia las mujeres, la atacó. . No me vas a hacer cambiar de idea, le dijo Legrand. . Es difícil respetar a una manera de pensar que ignora que hay mujeres que mueren, expresó con dureza la actriz. . Es una cuestión generacional también, opinó la conductora. . Jimena le dijo que aunque no creía que fuera esa una razón, era momento de ajenarse. . . Yo tengo una forma de ser, soy católica, practicante, no voy a cambiar, le retrucó la chiqui. . . Yo también soy católica pero la iglesia es un desastre, con los obispos y las violaciones, disparó Barón intentando dar un argumento. . . Pero eso pasó siempre, agregó Mirtha y enseguida, la invitada cuestionó, ¿y por eso lo vamos a naturalizar?. . La diva lo negó y recalcó otra vez que era su forma de pensar. . . . Están matando vidas, hay vida, siguió Legrán. . Sí, la de las mujeres que están muriendo en lugares clandestinos, redobló Barón. . . El cruce entre las dos continuó por unos minutos más y el resto de los invitados mantuvo un incómodo silencio. . La cantante contó cómo su vida junto a Daniel Osvaldo la hizo modificar ciertas estructuras que tenían la cabeza. . 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 A pesar de todo, la conversación cerró con la diva reconociendo que podría probarse un ley a favor y la cantante le tendió la mano. . . . . . . . . .